¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de... ¡Al Chile con los Inges! Pues bueno, aquí estamos en el tercer episodio, gracias a ustedes. Y a Diosito. A Diosito, y a las vacaciones que estamos aquí. Que nos permiten grabar temprano, donde ya se ve mejor. Exactamente, porque siempre como trabajamos tanto, grabamos de noche. Pero hoy, por las vacaciones, estamos aquí desde temprano para ustedes. Hay que poner el celular en silencio. A ver, espérenme. Es el tuyo, güey. Entonces, es que por aquí todavía hasta allá. Ahí está. Bueno, vamos a continuar y nuestro principal tema es... El agua. El agua. Acaba de pasar el día del agua, el día 22. Si producción no me regaña ahorita. 22 de marzo. 22. Este, pues, el líquido vital. Este... H2O. Este, de hecho, pues, en pláticas que hemos tenido así antes, estamos viendo que ahí es una fuerte problemática, sobre todo lo que hay ahorita con el agua. Y se ve en el campo, realmente. Ahí. Parezco López de Origa. ¿Qué le bajes, güey? Ya lo bajé, ya lo bajé. Se nos regañan. Producción ahora nos está regañando mucho. Espero entiendan nuestra posición de micrófono. Y si se escucha muy fea la risa, ya lo vamos a procurar ya no hacerlo. Sí, porque la gente como que le bajaba y le subía. Y la traza un rebajo. No, imagínate, vas manejando, güey. De la nada, se escucha el pinche loco riéndose, ¿no? Sí. Mami, subo culero en el carro, pues, está cabrón. Y, pues, bueno, algo que nos llamó mucho la atención es que nos estamos quedando sin agua. Nosotros que andamos en campo nos estamos dando cuenta que ya no salen los mismos metros cúbicos en algunos lugares ya, en cuestiones de pozos, los ríos han bajado. Las presas no están llenas. No. Y apenas está empezando la secas. El lago de, ¿dónde? Ah, de Cuitse. Ya no existe. Ya no tenemos lagos en Michoacán. Uno de nuestros principales lagos ya no existe. Y Janiccio también ya se está quedando en varias zonas secas. ¿Es una isla? Sí, es isla. La isla de Janiccio, que básicamente, pues, es perteneciente al lago de Pátzcuaro, pues, ya se está secando, señores. Es algo que nunca habíamos visto. Yo no recuerdo eso. No, pues, yo tampoco, la neta, que se haya visto así. Ya se va a tener que ir en Razer. Sí, sí. Hace poco todavía Cuitseo. Bueno, no hace poco, relativamente hace como unos seis años, yo creo. Siete años, todavía estaba bien ahí el lago. Ahorita, pues, ya está básicamente seco. Ya tienen vacas ahí donde estaba el lago. Sí. Lo que quiere decir que, pues, está, es un tema muy preocupante. Y se ve, por ejemplo, en Tancítaro, que es una de las zonas más altas que hay aquí en Michoacán. No sé si sea la más alta, pues, la conozco, pero es de las más altas. Este, ya se está quedando lo que es Tancítaro, sin agua, pero el pueblo dentro de la ciudad, el pueblo, se está quedando sin agua y es Tancítaro. O sea, de hecho, hay algunos pueblos ahí aledaños a Periván. Si no, este, si no sé si también si Periván hay esos casos, pero me parece que, por decir, todo Nuevo Cirós, por ahí todo eso cerquita, no hay ya agua de vez en cuando. Hay días que pasan sin agua y todo eso, pues, por todo lo que estamos viviendo, ¿no? De que los mantos friáticos están bajando a su nivel, pues, ahora sí que los mantos friáticos es lo más importante, ¿no? Y si no se llenan, pues, no hay lagos, no hay ríos, porque todos los lagos se alimentan de ríos subterráneos, ¿no? De hecho, aquí lo que es Uruapan, lo que hacemos aquí de Uruapan, este, pues, pasa un río que se llama Cupatizio, que es el que abastece toda la ciudad. Así es. Y el río también ya no está en su capacidad, en el cauce que normalmente tiene. Hay ciudades dentro de aquí de Uruapan que, pues, la gente siempre dice, no, aquí tienes mucha agua y nos vale y así, pero ya hay colonias que no tienen agua y, pues, imagínense el problema tan fuerte que viene. Y no nomás en la agricultura, estamos hablando ya en las ciudades. Y, pues, es un tema muy preocupante. Sí, totalmente, un tema súper preocupante. Y, pues, imagínense, este, todo lo que conlleva un lago en un estado, no sé, ejemplo, hablando del de Pátzcuaro, pues, es turismo, este, son ingresos para el pueblo. Es una derrama económica que genera. Es una derrama económica y ahora no lo van a poder gozar porque, pues, no hay agua y ahora, pues, estamos esperando a ver si llueve, porque también ya no está lloviendo, pero muchos de estos cambios la gente se lo debe a los aguacateros. ¿Tendrá razón? Yo digo que no, no y sí. No y sí. Ajá. O sea, sí es muy cierto que hay tala, que hay suelos, este, que no tendrían que tener aguacate ilegales y todo, ¿no? Este, eso es muy cierto, obviamente hay menos pinos, menos, este, agua comentada en los mantos feriáticos, más calentamiento global y todo lo que engloba, pero realmente no es todo causa de los aguacateros, o sea, también tiene mucho que ver, volvemos a lo mismo, ciudad, mal uso de agua o simplemente a veces uno ver una llave abierta y, pues, te vale madre, o sea, no es tanto así. Y también hay que recordar, bueno, aquí en nuestra zona, yo creo que la mayoría es, pues, este, no ocupa riego, es, este, temporal. Temporal. Nada, ¿qué quiere decir temporal? Pues, que nada más, pues, tiene la humedad que agarra en lluvias y así se va durante, otra vez que sean las lluvias, ¿no? Lo preocupante es que no está lloviendo. Esa es la cosa y, y simplemente hay lugares donde son temporales y que ya dice la gente, no, es que no me voy a aguantar el árbol si no, si no le echo riego, o sea, es justamente que viene ya la preocupación en campo, que la gente tiene que empezar a voltear, decir, ah, no, güey, pues, tengo que hacer una pinche olla, tengo que hacer que se eficiente, eficiente. Ahí, ahí me lo ponen, este, que el agua, pues, lo que… Lo que vayan a usar, pues, sea, pues, eficiente, ¿no? Y es, y es parte de lo que se tiene que tecnificar, sí o sí. Sí, también, pues, antes de salirnos de ese tema, yo creo que muchos de, de todos ustedes, pues, le deben todo, todo lo que está quedando sin agua, todo lo que está pasando, pues, como les digo, a los aguacateros, pero coincidiendo con Rodrigo en Noisy, mi punto de vista es que el calentamiento global es un hecho, es totalmente cierto que la atmósfera se está calentando y, por lo tanto, pues, está habiendo diferentes, este, cambios de clima, uno de, y, pues, básicamente estaba repercutiendo que estamos en Semana Santa, literalmente, aquí en México, porque nos vende a otros países, hace muchísimo calor en esa temporada y, ¿qué creen? En la noche está haciendo un frillazo, eso es algo bien raro, que yo nunca había experimentado, en la noche me estoy, estoy congelándome. De hecho, pues, traemos hasta los pinches labios reventados y, y, pues, la neta es por, por, no es por falta que nos besen. Es que joya. Es porque realmente, este, los cambios están muy drásticos, o sea, simplemente ayer, ayer andaba en Tacámbaro y acababa de helar para allá, entonces, andábamos en unos arándanos y los arándanos estaban, pues, de las entradas estaban aguitados por, por el lado. Sí, tenían microtúnel y todo, pero a lo que voy con esto es que tú estabas caminando y así estaba el sol, estaba medio nubladón y estaba el frío, el frío, el frío, hacía frío y ya después, hoy, no sé, ya hace un puto calorón, o sea, está muy drástico. La verdad que estamos viviendo un descontrol total en el clima y ¿a qué se debe? No se debe a los aguacates como tal. Sí se debe al cambio de uso de suelo, que principalmente lo que pasa es que no, el agua no, no puede bajar a los mantos fréticos como lo hace con los pinos, esa es una, que los aguacates, pues, es otro suelo, a veces se compacta un poco más, es otro manejo que le hace a la tierra, no es el mismo que si fuera un bosque, pero yo creo totalmente que si se está calentando, este, la tierra como tal, no es por los aguacateros, es porque el carro contamina, la basura, todo eso contamina, las fábricas contaminan, estamos viviendo una vida de exceso y simplemente decimos, ah, es que son los, es la agricultura, para no decir los aguacateros, es la agricultura y la verdad que no, la verdad es que tú como persona, si no eres responsable con cerrarle al agua, con, este, las emisiones de tu carro, la basura, simplemente que no la tienen en la calle, exacto, todo eso está provocando que no llueva, ejemplo, podríamos tener mucho aguacate, pero lo que está pasando que como el clima está cambiando, pues, al final de cuentas, ya no tenemos los mismos ríos, los mismos lagos, todo porque no está lloviendo y no se están recargando esos mantos que se deberían de recargar con la lluvia, las presas, las presas, todo, si no llueve, no se recarga nada, o sea, no es que el agua, o sea, sí, el aguacate consume mucha agua, estamos de acuerdo, y se está consumiendo de ahí, pero yo creo que lo principal para que se esté llenando también, pues, es que hay un equilibrio, ¿no?, entre lo que se está consumiendo y lo que se está, y lo que está lloviendo. Cayendo, ajá, y volvemos a lo mismo, o sea, si por ejemplo en la zona, la mayoría es temporal, no es como que digan, ay, le van a quitar el agua, no sé, a la ciudad porque están jalando para el riego, o sea, son temporales. Sí, a lo mejor chupan agua y a lo mejor sí, los mantos cáticos también pueden jalar algo de agua, pero no es lo mismo que si tienen, de una presa están jalando el agua directamente como para las aguacateras, no es así. Sí, o sea, no es así, nada más con la humedad del agua y aparte, pues básicamente nada más que son 30 centímetros de raíces absorbentes y un metro, un metro y medio de raíces de anclaje. Entonces, no decimos que el aguacate no tiene que ver, pero yo creo que principalmente son otros factores como resumen, lo que nos están provocando que no haya agua en los ríos, lagos, presas, etcétera. Sí, sobre todo eso y sí hacer concientización sobre el agua, de que sí la cuiden y hay que ser responsables como ciudadanos porque ahora sí nos vienen diciendo desde que éramos niños en la escuela y todo y nos vale madre la neta, pero sí hay que tomarlo muy en cuenta porque qué futuro le van a dejar a sus hijos. Sí, de hecho yo estuve trabajando en la parte de Aguascalientes y atendía parte de Zacatecas y muchos ranchos en Zacatecas ya los abandonaron por completo porque solamente salía como ya una pulgada o media pulgada para 70 hectáreas, jamás los vas a cumplir el requerimiento de agua. Entonces, hay que concientizar que en la parte, este, pues ya altiplano norte del país ya no hay agua como tal, así que nosotros que estamos en Occidente debemos de cuidarla y... Aquí en Michoacán ya hay zonas que hay sequía extrema o en este momento. Sí, sí. Entonces, pues es parte de eso que tenemos que cuidar y a lo que vamos y a lo que va encaminando un poquito el tema es justamente qué alternativas hay. Yo diría que como alternativa de los datos que estás diciendo, Sinaloa, pues por ejemplo, es una zona muy productiva y a lo que yo estaba viendo que a lo mejor ranchos, no sé, de 500 hectáreas, es un ejemplo, ya le están bajando a 100. Sí, hay una buena administración por parte de los distritos de riego a los ranchos. Y puesto que le bajan a 100, a lo mejor tienen, no, obviamente a lo mejor no es la misma productividad que tengan 500, pero a lo mejor no resiente tanto el productor porque esas 100 hectáreas que le quedan ya las tiene tecnificadas, ya hace que se aproveche bien el agua, ya hace que se aproveche bien las fertilizadas, o sea, yo creo que va a ir encaminando todo, todo esto a que seamos más técnicos, a tecnificar los cultivos, que es lo que viene ahora. ¿Qué hacer para que funcionen las cosas con a lo mejor los pocos recursos que nos quedan o que tenemos? Yo desconozco si aquí en Michoacán también hay distritos así como distritos de riego. La verdad no sé. Creo que no, ¿verdad? Yo lo he escuchado, la verdad. ¿No hay alguien que te regule el agua como lo hablábamos ahorita de a ti te toca tanta, a ti te toca tanta y vamos a distribuir los metros cúbicos para que todos alcancen? Me parece que aquí en Michoacán, como siempre hemos tenido mucha agua, nunca nos habíamos preocupado por eso, pero ahora sí es preocupante. El año pasado fue cuando se empezó a ver este tema con el fenómeno del niño y por ejemplo yo lo veía bien con un productor que yo asesoraba, de aguacate, y por ahí pasaba, tenían una presita y pasaba pues un riellito, un chico no muy grande, pero tenían el agua para estar regando. ¿Qué pasaba aquí? Lo que a veces pasa siempre, que pues los que eran sus vecinos eran familiares, pero que les habían repartido con una herencia y entre ellos no se hablaba. Entonces decía el productor que yo veía, mira acaba de regar el vecino que era como su primo, no sé qué chingados, ayer regó ocho horas. Ah no, está bien, pero pues hay que ver qué tanto le sirven esas ocho horas y si son realmente lo que ocupa, ocupa menos, o sea ahí vamos a checar eso. Y dice, pero yo voy a ir como regó ocho horas, yo voy a regar doce para que vea que yo puedo más. O sea, ese tipo de cosas son las que luego hacen que pues obviamente se vaya yendo el agua. ¿Y qué pasó? No acabaron el ciclo de sequía porque se quedó sin agua el rillito y pues eran cuando ya los árboles ya no podían, ya estaban secando porque ya no tenían agua, pero es por el mal uso del agua. Sí, nos hace falta una cultura completamente en el cuidado del agua y la verdad que este, yo creo que este podcast no se está tornando tan divertido a lo mejor como otros o de tanta raza porque la verdad sí nos estamos preocupando. Es un tema muy serio. Es un tema muy serio y la verdad que pues imagínate si nos quedamos sin agua, pues yo me quedo sin trabajo, Rodrigo se queda sin trabajo. Sin bañarte, güey. No me baño, no me baño de vez en cuando. Y sobre todo la chela, no podría haber cerveza. Ah, sí. Oye, consume muchísima agua la cerveza, yo estaba viendo que muchas de la producción en Monterrey tuvieron problemas el año pasado por tanta agua que consume, pues al momento que, pues las cerveceras como tal, no la, no la malta ni nada de eso, sino al momento que, en el proceso de que hacen la cerveza consume mucha agua. Sin, la verdad que nos gustaría conocer un poquito más a fondo esos temas, así que Heineken modelo. Si nos quieren patrocinar. Si nos quieren invitar a su planta para demostrar cómo se hace. Y catar, catar sobre todo, podemos ser catadores. No, ya hablaste en serio. Si le gustaría a mí conocer cómo es ese proceso, a lo mejor nos estamos equivocando, ¿no? Sí, a lo mejor no sabemos bien cómo es que se pasen los procesos y cuánta agua se utiliza, pero si nos invitan, modelo, yo puedo ir, me sacrificaría ir a su planta, me sacrificaría a catar todo, pero que este programa sea de investigación. Y sacar y tengamos temas y datos reales. Imagínate cómo sería que estuviéramos grabando ahí en la planta de Heineken. No, güey, o sea, si nos dan, si por ejemplo acá en las ferias dan gorras y así, yo me imagino que ahí están cartones, güey, si crees. No sabemos, pero fíjate que yo hace, cuando iba comenzando con el Ingevlogs, colaboré con una marca que se llama, bueno, le voy a decir, se llama Cervecería Indio, colaboré con ellos. Vuelvan a contactar. Somos dos, ya somos dos. Y ellos estaban reforestando como darle algo a la naturaleza de lo que se está consumiendo, ¿no? Y pues, por eso les comento que sí consume agua la cerveza, pero la verdad desconozco cuánta, ¿verdad? Hay mis amigos de la cervecería si nos quieren ahí comentar. No es necesario que nos inviten, estamos jugando. Si quieren comentar, ahí nos... Si nos mandan un cartón con este. Sí, también, pero si gustan comentar. Una hielera. Estarían de luz. Me pedo. Por ahí estuvimos poniendo una cajita de preguntas el día de ayer, este, acerca de qué soluciones le darías o qué soluciones tendrías para el cuidado del agua en la agricultura, ya que nosotros como técnicos encargados, pues nosotros vemos por el bien de la tierra, del agua, de la planta, del productor, de todo, de todo. Entonces, un contexto muy importante es el agua, ¿no? Entonces, vamos a leer algunas de las preguntas. Sí, porque nosotros sacan alternativas como reforestar. Ahorita que estaba diciendo la reforestación. Pero muchas veces sí van y van por la campaña o nomás por decir que van a poner un arbolito en el cerro, nomás por... Oye, tranquilo, viejo. En la moda, ¿no? De estar replantando y todo. Pero ahí los ponen y ya cuando son secas ya no le van a ver ni la pinche vuelta al arbolito, si sigue vivo, si duró, si se cayó, qué chingado. Y es cuando más ocupan los cuidados, porque no nomás es de ir y decir, ay, aquí lo pongo y me veo bichido para la foto. No, o sea, es también darle un seguimiento a esas reforestaciones. Sí, totalmente. Y pues la verdad que nos llegaron muy buenas propuestas. Muy bien, pues comenzamos. Soy Tim Landry. ¿Las leemos rápido todas? No son... Pues son varias, la neta, pero yo creo que nos vamos con algunas, ¿no? Échale, pues. Escoge una. Mira, aquí nos mandó cuquita guión bajo U27. ¿Cuquita? Cuquita, güey. Como galletita. Cuquita, ¿no? Este, dice incorporación de más sistemas de riego por goteo ya que utilizan cantidades específicas. Obviamente es lo que estábamos diciendo, o bueno, es a lo que hablamos hace rato, es tecnificar. Simplemente, pues ya no es como que puedas aventar un riego de rodado, porque obviamente es como si al aventaras, tú te tomaras un garrafón, ese garrafón no te lo vas a, no lo vas a aprovechar, sino te vas a tomar uno, dos litros nada más de ello. Sí. Entonces, es a lo que vamos a tecnificar, sobre todo. La tecnificación es el uso eficiente del agua, básicamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aventar, no sé, 20, no sé, hablando de lo loco, ¿no? 20 metros cúbicos de agua y tu planta nada más ocupa dos, pues nada más con el sistema de riego puedes medir esos dos metros cúbicos de agua y te ahorras 18. Eso es parte de la tecnificación. Pero, ah, es caro también, ¿eh? Ah, no, sí. Es caro. O sea, obviamente el tecnificar, pues va a salir más caro, pues un sistema de riego es cuántos te sale, nada más ponerlo. Aquí tengo una de Mary Jane, rubio, papá. La Mary Wayne. Juntar firmas para que las refresqueras dejen de trabajar un cierto tiempo. Es un tema. De mucho dinero, ¿no? Todavía quiero vivir. Sí. La verdad que son temas muy delicados y queremos conservar al chile con los hijos muchos años. Y queremos estar grabando todavía tiempo para meter ese tipo de temas. Sí, todavía no tenemos tanta influencia. No, pero realmente, pues también, o sea, la realidad, la realidad que muchos temas de este tipo del agua, pues se basa también en economía, en dinero, y pues son cosas que, pues. La gente no va a dejar de ganar muchos millones. Cuán pinche dinero sería una refresquera lo que pierda al dejar de producir, o sea. Es como cuando te metes a una casa sin permiso, pues te van a dar un gualazo. Ajá, sí. Entonces, es buen tema, pero todavía queremos vivir un rato. Ajá, ajá, ajá. El siguiente. Aquí pone Will G. V. V. E. Y un bajo 29. Ajá, ajá, ajá. Ese es de los míos, güey. Procesarlo en alcohol. Sí, lo que estamos diciendo, podemos decir, modelo, invítenos a ver su proceso, o mándenos un cartoncito y nosotros lo vemos que tan buena es. Aunque ya la conocemos. O sea. Chécate este. Ixel Méndez. ¿Usar menos agroquímicos y optar por más, optar más por lo orgánico? No entiendo. Ahí sí pueden poner así como que no estoy carburando del Windows. No entiendo. Ay, güey, mi mente. ¿Cómo usar menos agroquímicos y optar más por lo orgánico? ¿Qué tiene que ver con el cuidado del agua? No sé si a lo mejor... ¿La contaminación de los mantos freáticos? A lo mejor o simplemente... Pues una vez que conoces más de química, te puedes dar cuenta que la... Mucho de ese fertilizante, pues... Mucho se vuelve amoníaco, se va. Otro se aprovecha, otro se queda como roca. En el... En el suelo. Pero... No sé. A lo mejor por implementar actividades culturales, ¿no? Más orgánicas. Ah, a lo mejor si te refieres a... Obviamente a lo mejor es dejar este... No dejar bien este... ¿Cómo se dice con el ruido? Que deje hasta abajo, sino que... Deje una capita para que haya más humedad. Sí. Para lo mejor por allá vaya. La verdad que estamos procesando esa pregunta. Disculpa, mañana les respondo. No desperdiciar mucha agua. No baches. Cuidarla, dicen. Cuidar el agua. Ah, lo sigue. Nunca lo había pensado. Ay, ¿cierto, eh? Cuidar el agua. Nunca habíamos pensado cuidarla. No, no, no. Ni hablamos de eso todo el pinche rato del programa, güey. Eh... Podría ser el tratamiento de agas residuales. Eso sería un... Pero, ¿qué tan costoso es? Porque muchos piensan que porque tienes, o sea, aguacates, berries, agave, eres millonario. Y a veces los costos andan bien mal. O sea, apenas... Haz de cuenta que es una alcancía. Le metes 40 mil y ganas 40 mil. No creen que muchas veces se gana. Digo, en unos casos, cientos casos, ¿no? Pero, ¿un sistema sería caro de esos? La verdad, no sé. Pues, yo creo que simplemente para poderlas tratar, sí creo que necesito tener una... Son muchos millones, ¿no? Una buena tecnología para hacerlo. Y además, hay que recordar lo que dice el INGE. O sea, sí son cultivos de alto valor, pero... Pues, de todas formas, así le meten más. Y igual, a veces, pues, no sacan lo que quisieran, o sacan menos, o se van tablas. O sea, es lo mismo. Cualquier cultivo es un volado. Sí. Hoy es para captación de agua de lluvia. Es bueno, pero no está lloviendo. ¿Cómo le hacemos? No, ¿cómo le hacemos? Si tampoco llueve. Eso sí es un pedo, güey. O sea, sí son muy buenos porque la mayoría de las huertas, yo creo, ya están implementando justamente las ollas de agua. Este, y son muy buenas implementar ollas de agua y posteriormente, pues, ya un sistema de riego. Pero, como dice el INGE, o sea, hay veces que sí se llenan pronto y, pues, hay algunas que ni siquiera se llenan y ahí es la bronca. Sí. Por ahí pone el diario de la Agrónoma. Saludos, INGE. Saludos, INGE. Regar a horas tempranas y con cintilla de riego los que estén en condiciones de hacerlo. Es necesario, ni más ni menos, hacer una infraestructura para capturar agua de lluvia. Ella está en Veracruz, entonces, allá todavía está buena la precipitación. Digo, desconozco, pero no ando allá. Pero me parece que todo el sur del país todavía tienen buenos niveles en milímetros de lluvia. Sí, sí, allá se supone que todavía tiene un poco más de humedad. Sí. Pero, de todas formas, pues, me imagino que el calor también ha de ser fuerte. Ayudar al agricultor con herramientas tecnológicas que monitoreen el nivel del agua. No te escuché. No. Ayudar al agricultor con herramientas tecnológicas que monitoreen el nivel del agua. Sí, justo lo que estamos diciendo es tecnificar. Yo había visto en su momento que, no me acuerdo si en Israel o en chingados, metían justamente, y creo que ya partes de Jalisco lo meten, que es como sensores. Y que los sensores justamente lo que arrojan es que, por ejemplo, un árbol o cierta planta se está deshidratando y está perdiendo su… Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Son sensores de humedad. Ese sensor de humedad manda una señal a lo que viene siendo, no sé, un cerebro le llaman y ese cerebro activa los riegos. Y eso, y también puede ser por concentración de radiación. Cuando hay un exceso de radiación, también echan riegos de emergencia. Es parte de tecnificar. Estaría chido invitar a alguien de… Es especialista en… De Netafin, México. Yo estuve trabajando ahí y hay muchos especialistas en riego. Estaría padre invitar a… ¿Esto también, güey? Sí, estaría padre invitar a alguien que nos pudiera hablar de todo esto. Sobre eso, sí. Sí. Más profundo, pues, porque de todas formas uno no más sabe por encima, ¿no? Sí. Aquí hay uno que dice, modificar la genética en cultivo para que sus requerimientos hídricos sean mínimos. Gerardo, guión bajo, 2307, saludos. Este, la verdad, pues, sí. Me imagino que ya han de estar trabajando en ciertos cultivos o variedades que justamente puedan resistir ese tipo de cosas. Pero, pues, siento que todavía, pues, el agua es primordial. Es, somos, la composición de nosotros es más agua que nada. No, pero, sí, o sea, no sé si alguien podría utilizar menos agua y tener el mismo fruto de calidad. Yo creo que no. Simplemente tamaño es muy difícil hacer con… Te lo da… Te lo da… Sí, sí, se ocupa agua. Por más potasio que le metas, pues, a ver si se ocupa el agua. Potasio y el nitrógeno es el que le da estructura, así como microelementos, boro, hierro, todo lo que tiene que ver con elementos pesados, pesados, perdón, dan el… no la estructura. Y mira, si nos pusieron aquí Netafim, H-Aldas, H-Aldas, Netafim. Aquí un güey que se llama Rodrigo comentó. Sí. Es que Netafim es una empresa israelí de riegos que las tecnifica muy perros. Aquí, Omar E-R-T, dejar de talar cerros para plantar aguacate. Lo mismo que estábamos diciendo. Sí. Por aquí me pusieron muchos productos. No usarla, güey. No usarla. Uso racional de pesticidas. Quizá vaya, bueno, ojalá ahí nos corrijas, pero quizá, es que no sé qué pedo, pero quizá vaya a usar, a hacer menos aplicaciones para hacer menos uso de agua, no sé. Oye, este nomás se vino a anunciar aquí. Utiliza, utilizar, aquí pues tiene el nombre del producto, riegas la mitad y obtienes cosechas buenas. Este nomás se vino a promocionar. Páganos, güey. Este nomás se vino a promocionar. Páganos y te promocionamos sin pedo, güey. Porque utilizan ese producto y riegan la mitad y obtienes buenas cosechas. Utilizar eco-water, ese sí lo puedo mencionar. ¿Qué piensas de la lluvia sólida? Digo, independientemente de eco-water, ¿no? Lo pregunté como lluvia sólida. Anunció. ¡Anunció de A! Gracias a Grosalics. Porque le van de comer al ingeniero. Espero que me llegue un mono por esta Grosalics. Yo diría la mía, pero no tengo nada de eso, pero vean Arbencis. Mi cabelaje. Arbencis, siempre a su lado. No, fíjate que la lluvia sólida también es un tema. Yo he visto que la han usado, pero bueno, tú sabes más de eso, porque a lo mejor lo maneja tu marca. Pero no sé en realidad qué tanto sí lo aprovecha, pues como tal. Sí, mira, pues mucha gente tiene la creencia que es para cuando no tienes nada de agua, pero en realidad es para personas que tienen agua. Es como para preservar la humedad. Eficientar metros cúbicos en ahorro de agua. Es para eso el polímero, porque si tú dejas, si das de cuenta, haces un riego y dejas el polímero un año, pues no va a servir de nada. Hay que estar regando el polímero para que se siga llenando y esté soltando el agua poco a poco. ¿Pero regas menos? O sea, regas y regabas cada cuatro días con ese, digamos que te vas a cada seis. Sí, o cada ocho. O sea, es lo que hace. Sí, y aparte, un ejemplo en aguacate, puedes aplicar, no sé, cinco kilos por hectárea. Lo que pasa es que el costo es elevado porque son polímeros, pues es algo caro. Exacto, pues. Entonces, son cinco kilos, digo, ya en árboles adultos, cinco, siete kilos, y a lo mejor menos en árboles más chicos. Y el polímero te dura cuatro años, entonces me hace bien. Digo, hablando como de lluvia sólida, porque es la única que conozco. Sí, yo también, pues ya lo he escuchado hablar de marcas, pues no sé cuántas haya, y no se ve que ustedes lo manejaban, de hecho. Pero, pues sí, es una buena alternativa, volvemos a lo mismo. O sea, ya la agricultura ya nos está dando un pie a estar tecnificando, a que tenemos que ser técnicos, obviamente ser asesores, pero empezar a ver también las tecnologías, lo nuevo que nos arroja el mercado, o las diferentes herramientas que podemos usar ante esta situación, porque sí, sí está preocupante. Ahora hay que ver cuándo va a empezar a llover, cuándo realmente se van a acabar las secas, que pues yo estaba viendo que según se va a acabar el fenómeno del niño, luego va a empezar el fenómeno de la niña, a lo mejor. ¿Y qué hace la niña? Pues, como la niña es más la tosa, güey. ¡Lo sé! No, pues es igual como el niño, pero pues más fuerte. Entonces, sí, va a estar cabrón. Vamos a ver si sí se da. Gente, pues para ir cerrando este tema, pues la verdad que no queda más que hacer conciencia. La verdad que el agua es un líquido vital para nosotros y se está acabando, la estamos acabando porque estamos acabando con el clima, la estamos volviendo locos. Fíjense que algo que también quería comentar es que yo fui al CNRG, es el Centro Nacional de Recursos Genéticos. El CNRG está en Tepatitlán, Jalisco, y pues básicamente es un arca de noé. Ahí nos comentaron que había como unas 18 o 25 arcas en todos los países megadiversos, donde se está guardando todo el ADN de las especies, semillas ortodoxas, semillas recalcitrantes. Bueno, ya saben la diferencia, es una que tiene aceite dentro y la otra no. Y ahí se está, es de cuenta que es un arca de noé donde se está almacenando todo porque se está previniendo que vamos a tener una era glaciar en unos miles de años más. Ah, ya te dicen, no, pues gracias. O sea que... Sí, por el dato. Y tú ya vimos la era de hielo. Sí, sí. Y nos va a salvar una ardilla. Una ardilla no evolucionada nos va a salvar. Pero básicamente, pues, ya los científicos saben que va a haber otro calentamiento global y hagan de cuenta que eso está bajo tierra. No sé cuántos metros bajo tierra, pero ahí está almacenado en cámaras criogénicas todo el ADN de los animales para que cuando pase la era de hielo, pues, podamos volver a... ¿Qué es lo que más? Así, pues, a renacer como especie. Súper interesante. Está muy cabrón este pedo, ¿eh? Sí. Lo bueno que yo creo que para entonces ya no vamos a vivir. No, solamente va a vivir esa ardilla prehistórica. Pero sí, no está de más, ya hemos dicho todo el programa, cuídenla, no se pasen de lanza. Este, solo hay que usarla para los balnearios, ahora que es Semana Santa, estamos de vacaciones. O sea, cuídenla, porque si no, ya no va a haber cerveza. Agua tratada en los balnearios. Agua tratada en los balnearios. De todas formas, es pura pipí, güey. Más en estos días. No se metan al agua. No se metan al agua. Este, pues, sí, estamos muy contentos, como se ve hoy. Son vacaciones, a toda madre. ¿Qué vas a hacer tú, güey? O sea, yo, no, y me quiero acompañar. Ah, ahorita me invitan a las albercas. Yo me querí a los balnearios, no, me quiero acompañar. Brian dijo, no, güey, a la verga. Brian no quise ver que se iba a ir a cortar. Que se iba a ir a bañar, a gastarse el agua, dijo. Que no había pedo, que él tenía agua a lo perro. Él dijo que en su casa tenía un pinajo. O sea, primero lo regañó y luego nos dijo, yo no sé por qué hablan de agua si yo tengo al perro en mi casa. No, pues, yo también, pues, así que te digas, ay, qué ocupó, güey, está en estos días. Yo creo que es el típico que dice, es que mucha gente, en realidad el que dice es, ¿por qué no hay dinero para salir? De todos modos, o sea, muchas veces vas a esos dos, si están sobrevendidos. Sí, la neta, sí está más caro todo, pero los que sí andan en la playa o así, pues, diviértense los que pueden aprovechar. Escuchen. Los que pueden ser. Escuchen este podcast mientras van a la playa. Sí, los podemos acompañar un buen rato. Van a llegar tristes al bar. Tanto pinche agua salada y no poderse tomar. Pues, muchas gracias, gente, por ver este capítulo, nos vemos. Pásenla bien, no tomen mucho, si toman mucho, pues, con cuidado. Ajá. Y... Nos vemos en el capítulo cuatro. Cuatro, muchas gracias por el apoyo otra vez, ya tengo 137 seguidores. ¿137, Rodrigo? No puedo con mi popularidad. No sé si alguien vaya a llegar a este punto del podcast, porque nadie los termina, pero... Ojalá, ojalá lleguen. Síganme para llegar por lo menos al siguiente episodio y a los... ¿A los 200? A los 200. 200. No le pego mucho a los 200, a los 200. Y por ahí ya más, pues, ya, toda madre. Voy a rifar una caguama a quien me siga. Ahí está, y por ahí van a salir unas gorritas de podcast también, ¿no? Ah, sí, van a seguir gorras, y, pues, también estaría bien hacer unos termitos, ¿no? Unos termitos para la cheve. Así que, cuídense. De la agronomía se ha graduado, cuídense, y estamos al pendiente. Bye. Adiós. Adiós, Georgi. Adiós, Georgi. Adiós. Adiós.